... ...llega la transformación del cinturón urbano del Monte de San Miguel. "...en Orihuela llevamos tiempo trabajando para mejorar la movilidad... ...para generar nuevos aparcamientos, nuevos espacios... ...y para incorporar a nuestras calles... ...esos vehículos que han aparecido como los patinetes por ejemplo ¿no?... ...este es un claro ejemplo, una ciclocalle... ...un lugar donde precisamente no caben los carriles bici... ...y donde sí que queremos incorporar... ...esas nuevas realidades a nuestra ciudad". Ciclistas, peatones, patinetes y vehículos... ...pueden circular de manera segura y cómoda por nuestra ciudad... ...gracias a la implementación de ciclocalles. Esta actuación permite la conexión alrededor del Monte de San Miguel... ...entre la calle Espeñetas y el Camino de San Antón. Facilitando el acceso y la circulación en nuestra ciudad. Me parece bastante cómodo porque al final... ...es una forma muy sostenible y muy bonita de ir por Orihuela... ...puedes visitar todo el patrimonio que tenemos... ...gracias al ciclocarril... ...y al final era una forma, algo que faltaba en Orihuela... ...que era integrar la bicicleta al entorno". El patrimonio oriolano se ve beneficiado de esta nueva medida... ...ya que persigue la promoción de la economía baja en carbono. Pues la verdad que me encanta esta nueva idea... ...veo que Orihuela se está actualizando... ...y sobre todo porque me siento más cómoda... ...viendo que hay más gente en la calle... ...gente me refiero paseando, en bicicleta, con los patinetes... ...y que se respeta más a los ciclistas... ...a mí también me hace concienciar sobre... ...que no estoy yo sola con un coche en la carretera... ...hay que más personas que quieren disfrutarla". Un entorno que renueva su uso... ...para adaptarse a la sociedad oriolana... ...fomentando el uso cotidiano... ...de un medio de transporte libre de emisiones. ...seguimos avanzando por una Orihuela accesible y conectada. Edusi, Monte de San Miguel. Ayuntamiento de Orihuela. Un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Fondos FEDER.